Kelvin Noé Rentería será el segundo caballero en participar en este duelo por las medallas de salvo conducto dominical. Tiene tres medallas, dos se las consiguió en este circuito y una la consiguió estableciendo los tiempos más rápidos con las pulseras. ¡Listo Kelvin! ¡Tres, dos, uno! ¡El Vaquero inicia su recorrido! Por un circuito que ya ha sorteado airoso en dos oportunidades. Al finalizar Hexatron Estados Unidos recuerden el final del paraíso y luego el Señor de los Cielos. Porque las noches de la televisión hispana en los Estados Unidos son de Telemundo. Y nosotros por supuesto agradeciéndoles el apoyo que han tenido con Hexatron Estados Unidos liderando en su horario el reality show más visto de la televisión hispana y el show número uno de los domingos en la televisión de habla hispana. Y todo esto es gracias a ustedes y ya rumbo a la cuarta temporada. ¡Y como ha dicho el Vaquero! Ya están los famosos a estas alturas de la competencia apoyando a los contendientes. Kelvin a la primera. Cayón de Noeis. Segunda para Kelvin, le queda una en la del medio y luego jugar al básquet. ¡Vamos! 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 ¡Kelvin ya le cestó! ¡Vamos! No va a ser más tiempo o más rápido que el venado si encesta rápidamente. ¡Falla! Vuelve a fallar. Y aquí se complican las cosas. Resbaló. Cambia el tiro Kelvin. Falla otra vez. Una dentro para Kelvin. Tienen otra pelota al lado. Lanza el Vaquero. Lanza el Vaquero. ¡Adentro! ¡El tiempo para Kelvin no es rentería! ¡1'34'70! Vaquero, estás indomable. Oye, te fue bien con las pelotas. ¿Tenías experiencia de niño jugando fútbol? Antes que nada, gracias a Dios por el resultado. Pero sí, Jessica, creo que de niño, pues tiene uno lo de que juega en la calle, le patea todo. Entonces, creo que se nos dio lo del fútbol ahí. Y bueno, acá en el básquet batalló un poquito, pero igual logramos ajustar y salió el resultado. Bueno, eso es lo más importante, ¿crees que con tu desempeño, que últimamente ha estado muy bien, te vas a meter en la siguiente ronda? Claro, claro que sí. Estamos seguros. Y bueno, esperar el resultado de los demás chicos y bueno, para ajustar, tratar de darle un poquito más rápido y esperar. Gracias. Gracias.